La verdad que dos días muy festivos donde le llamamos finales en el sentido que el esplendor de lo que consideramos que hoy tienen los carnavales misioneros van a estar presentes hoy y mañana a partir de las 21 horas puntualmente en el cuarto tramo de la costanera de Posada. Y la verdad que hoy, por ejemplo, quienes se arrimen, primero por primera vez, pero pasamos largamente los 140 metros de tribuna y eso es bueno porque queremos empezar a darle más comodidad para que la gente vea mejor. ¿Con qué se van? A diferencia del año pasado, en la costanera, por ejemplo, hay por lo menos dos o tres gradas más. Sí, 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 inclusive hay otra que se está armando, el interior, los que algunos colaboraron, creo que todos entendieron. Bueno, y también hay una cosa, le gusta venir a las comparsas del interior a la ciudad de Posada. Hoy la verdad que vamos a tener la presencia de las mejores comparsas, no solo de Posada, sino también las más importantes del interior. Así que hoy ya desde las 9 arrancando, en primer lugar van a poder apreciar la comparsa Osonunú de San Ignacio, Daisy Samba Show, que es la comparsa que salió tercera en Posadas, a continuación de Daisy va a venir un show de bailarinas y música en vivo, pero así muy, muy, como para acompañar a esta movida. Después vamos a tener a la comparsa Os Pandeiros, así que quienes salieron segundo de Villa Lanús en Posadas. Después viene una gran comparsa como es Imperial de San Javier, Imperio, que es la ganadora en Posadas, y para cerrar con Maringá, que es la ganadora en Concepción de la Sierra. Eso es hoy. Mañana en otro orden, pero las mismas comparsas, y por supuesto el gran broche precisamente va a ser con los pericos, donde animamos que ni siquiera quisimos ordenar todo, así que la gente no se va a tener que mover a un escenario, sino que se hizo un escenario para los pericos, un escenario móvil. Yo esto para que todos ya queden sentaditos, que la gente... La idea es esa, que las familias no se muevan. Va a ser muy importante, digamos. Nosotros creemos que sí, que aparte la gente pregunta, creemos que va a ser importante, y eso es lo que queremos también, que sea por sobre todo una fiesta popular, pero de las familias. Entonces también está previsto que termine en un horario prudencial a la noche. ¿Cuánta gente estuvo el año pasado? Por el movimiento que hubo este año, aparentemente va a haber más. Mirá, yo no recuerdo el año pasado, pero te digo, fácil, 50.000 personas, te digo, algo más, en realidad fue una sola noche. Unas 50.000 pasaron seguro. Este año lo hacemos dos noches, precisamente también como para que, aprovechando que los feriazos de carnaval también, como para que la gente pueda de alguna manera programar, si parece que hoy vamos más temprano, mañana vamos en otro horario, nos quedamos para los pericos, así que hoy y mañana, grandes festejos, digo, de esto que los carnavales, que no dejan de ser también las grandes fiestas más tradicionales, populares del mundo entero, digamos.